A través de diferentes plataformas y medios de comunicación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que se llevaron a cabo algunos dictámenes periciales respecto a la triste pérdida del actor Octavio Ocaña a sus 22 años de edad. En este informe se dio a conocer que el Ministerio Público entrevistó a los dos acompañantes que venían con Octavio. Esta persona aseguró que ellos habían estado consumiendo bebidas con alto grado etílico, que por esta razón cuando estaban circulando por las calles y los policías les marcaron el alto, Octavio aceleró para así evitar ser detenido. Según la versión de las autoridades, este hombre declaró lo siguiente. Octavio sacó de la guantera de la camioneta un arma de fuego. Durante esta persecución la camioneta chocó con diversos vehículos en su paso. En el comunicado que dieron a conocer las autoridades, se señala lo siguiente. Número 1. La prueba pericial que le hicieron a este instrumento que supuestamente portaba Octavio arrojó que tenía dos cartuchos útiles. En el número 12 menciona que en la camioneta cuando le hicieron la inspección encontraron un casquillo percutido. Con esto se determinó que sí pertenecía a ese instrumento que dicen traía Octavio. En el número 3 afirman que esos indicios encontrados y analizados han permitido esclarecer que la descarga, por la cual tristemente perdió la vida Octavio, fue accionado por este instrumento a una corta distancia. Número 4. El dictamen de mecánica de hechos refiere que durante su vida el conductor perdió el control y se infectó sobre su parte derecha delantera. El conductor presumiblemente accionó el arma de fuego que portaba en su mano derecha. Número 5. El disparo del arma produjo en Octavio una acción con características de orificio de entrada, ubicado en parietal derecho y orificio de salida, en parietal izquierdo, en ángulo ascendente. En el número 6 se menciona que el Ministerio Público realizó una entrevista a uno de los policías que se encontraban en ese lugar, el cual afirmó que después del seguimiento a la camioneta de Octavio y que ésta se diera contra la autopista, encontraron a esta persona, o sea el actor, aún con vida, pero ya ha accionado el cartucho. Supuestamente este policía afirma que el actor aún tenía el instrumento en la mano derecha, por protocolo se la quitaron, y posteriormente la pusieron a disposición del Ministerio Público. En el número 7 se afirma que los policías también agarraron a los otros dos acompañantes que iban en la camioneta con Octavio. En el número 8 de esta supuesta versión oficial se afirma que al actor también le realizaron unos exámenes que dieron a conocer la siguiente información. El dictamen de toxicología realizado a la persona que perdió la vida terminó positivo con alcohol, con presencia de etanol por arriba del punto de corte, 80 NG sobre ML, con una concentración de 143 NG sobre DL. De igual manera resultó con presencia de tetra y de vinol por arriba del punto de corte, 50 NG sobre ML, la cual fue mayor a 100 NG sobre ML. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.